¡Gracias por ver el video! 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 protejan. Vale, entonces, ¿por aquí no puedo ir? ¿Por aquí no puedo ir? ¿Hacia abajo no se puede ir? ¿Cómo se puede ir hacia abajo? Necesito algo para nadar, ¿no? Tendré que ir por ahí por el río, claro. Ah, no puedo, ¿eh? No puedo, vale, vale. No puedo, no puedo bajar. Necesito algo para nadar, chicos. Necesito alguna súper, súper... Una técnica secreta de nadar. Que no la tengo, ¿eh? Pues nada, chicos, vamos a ir a cazar pokémons. Creo que lo mejor para cazar pokémons diferentes será, pues, seguir la ruta hacia la ciudad de Ciudad Fucsia hacia arriba, ¿no? Volvemos a Ciudad Fucsia. Vale, surta cero. Le damos algo de nadar. Le damos para ir guardando y le damos algo de nadar, porque es que si no, no podemos ir por los sitios de agua. Digo yo, ¿eh? Digo yo, no sé. Vale, pues nada, Ciudad Fucsia. Vale, vamos para aquí, vamos para aquí. Cuidado, cuidado. No, por aquí, no. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vamos a ir. Ah, igual, igual aquí mira, aquí hay estanques y cosas, ¿eh? Igual aquí alguien nos enseña a nadar, ¿no? Hola, necesito nadar, señor. ¿Dónde está la sala? Está referiendo a capturar pokémons. Pájaros, pero ahora en la cabeza. Uh, vale, no. Por aquí, no, por aquí, no. Por ahí veo. Uh, uh. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto, Sally? Ah, un slow pro. Mira, mira. Uh. Slow pro. Se lleva bien, ¿eh? Está contenta, le gusta jugar. Bueno, se... Uh. Mira, mira. Uh, estoy muy grande, Sally. Cuidado, eh. Cuidado con... Ah, le gusta el bebé. Ah, hola. Qué guajada. Mira, mira cómo corren todos. ¡Hala! Mira cómo juegan. ¡Hala! Sally está cansada, ¿eh? Sally, corre. Tendrás que... Cuidado, cuidado con el Tauros, ¿eh? Cuidado, cuidado. Uh. Tauros, ¡ah! ¡Ah! Uh, le ha dado miedo, le ha dado miedo, le ha dado miedo. Claro, es que el Tauros... Uh. Psicodact. Claro, hay un montón. Mira, y ahí también hay... Ahí hay un... Un cabuto de esos. Un cucucho, ¿eh? Mira, mira, mira. Vuelve conmigo. ¿Está contenta, Sally? Ah, muy bien. Le ha gustado entrar aquí, ¿eh? Le ha gustado, ¿eh? Mira, mira, mira. Porque está aquí, mira, mira. Uh, snow puck. ¿Y aquí qué hay? A ver, ¿qué pone aquí? Una zona de safari, un lugar que acoge a multitud de pokémons. ¡Hala! ¡Qué guapada! Mira, hola. ¿Esto qué es? Go Park. Pásalo en grande mientras juguas a los pokémons. ¡Hala! ¿Y aquí? ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Qué río! ¡Ah, ah, ah! Peludo rebosa energía. Peludo está a tope. Aquí. ¿Qué pone? ¡Cuidado! Peludo ha estado a punto de perder el equilibrio, ¿no? Peludo, no te caigas. Vamos a entrar aquí. Aquí hay, vamos. Hay que inspeccionar, chicos. Hay que inspeccionar. Hola. ¿Qué pone aquí en la puerta? Ponga safari. No hay idea. Y en madruga a los pokémons captura. Uh, hay que ir de día, ¿eh? ¡Hola, señor! Otro día vi algo brillante en la R19. Se trata de un choro muy valioso. Uh, yo lo tengo, ¿eh? ¿Tú lo quieres? ¡Hola, señor! Uh, este, mira, qué café. El guarda lo llamamos Slowpoke. No recuerda... No recuerda porque tiene la misma mirada perdida. ¡Oh, oh! A ver, a ver. ¡Hola, señor! ¿Qué puede darle? Slowpoke sabe mucho sobre los pokémons. Tiene hasta varios fósiles de pokémons rarísimos. He visto en mi vida. Ah, vale, vale, vale. O sea, ahí vamos a entrar al safari, ¿no? ¿Este quién es? ¿Ese qué hace aquí? ¡Hola, señor! Lo que se fue a pescar el otro día, desde entonces, parece que... Abre con un calcetín en la boca. No se entiende ni el papa de lo que dice. Uh, ha ido a la olla completamente. Pero igual es que tiene agua en la boca, señor. Hola, mira qué postres más chulos, ¿eh? Uy, ya. Vale, vamos a entrar al safari. Igual hay agua ahí en el safari. Que nos ayuda, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por allí, salimos por allí. Salimos ahí. ¡Hierda! Uh, una bola, una bola. Una bolita, bolita. Uh, ah, no, no es una bola. Es un... Es un Voltrop. Uh, hola, Voltrop. ¿Esta que eres una bola? Claro, bueno, es una... O sea, no es que lo pensaba. Es que eres una bola, pero... Hola, niño. El objeto redondo de ahí lo quieres. Yo también, anda. Pero si es un Pokémon. Uh, claro, eso me pensaba yo. Me he leado, ¿eh? Mira quién se llevan todos. Aquí vas a entrar al safari. A ver el safari que podemos hacer, chicos. Hola. Go park. Go park. Go, go, go park. Uh, hola, sí. Hola, chica guapa. Aquí sentada. Uh, ¿dónde había metido Enrique? Me prometió que íbamos a buscar Pokémon pájaro. Seguro que ha ido por su cuenta. Me digo, pájaro está hecho. Enrique. No te puedes fiar de Enrique. Enrique es un tramposero. Hola, niña. He quedado aquí con mi padre. Dijo que iba a darme todos los Pokémon que capturase. Ja, 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 ja. El padre no vuelve. El padre se ha escapado. El padre le ha dado miedo. Date los Pokémon. No quiere dártelos. Uh, mira. El niño. Uh, el niño. Está jugando con la Nintendo como yo. Voy a darte. Te muero un Kangensha, un Polita y un Teletini. Soy la gen... ¿Hola? ¿En serio? A, a, se lo va a dar el niño, ¿no? Uh, mi hermanita me ha enviado algunos Pokémon a mi Nintendo Switch. Uh, qué guapada. Hola, señor. Bienvenido a Go Park. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Transferir un Pokémon, ir a Go Park, ir a la zona lúdica, pedir información. Nada, he cambiado de opinión. Eh, Pokémon no puedo transferir. No sé quién. Ir a Go Park. Go Park. ¿Dónde está Go Park? Hola. Go Park 1. Go Park 1. Mira, mira. Hola. ¿En serio? ¿Me teletransporta? ¡Wow! Menudo teletransporte más guapo. Hola. O sea, que habrá un Pokémon a tope, ¿no? A ver. ¿Se pueden cazar o no? Pero no hay nadie. Hola. ¿Hay alguien? Hola. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Peludo? Peludo, ¿por qué no me llevas? Y si no hay Pokémon ni nada aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer aquí en Go Park? ¿Puedo correr? ¿Solo puedo correr yo? ¿Puedo hacer deporte? No me entero de nada. No me entero de nada, chicos. Necesito ayuda, pero, 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 vamos. Ayuda a tope. Mira, mira. No hay nada. Sugo para arriba. Es un parque. Es un parque para correr. Aquí me pongo fuerte. Me pongo fuerte, pero no hay Pokémon. ¿Entonces qué hago yo aquí en el Go Park este? Si no hay Pokémon. Eso por aquí arriba ya, ¿no? Sí, sí. Le doy la vuelta entera. Mira, mira, mira. Hay bancos para sentarse. Hay plantas para, 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 no sé, para qué sirven las plantas. Están ahí para ser bonitos, ¿no? Son bonitas. Mira. Oh, 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 oh. No hay nada. Quiero salir del Go Park. Unos botones para activar el zoom. No. Quiero ir. Ir para zoom. ¿Qué hago con el zoom? Oh. Wow. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo de aquí? Abajo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no hay salida. No hay salida, chicos. ¿Qué me queda? Quiero atrapado. ¿Qué voy a hacer? Pues la botonilla para activar el boom. No, volver a, ah, volver a la recepción. ¿Puede que guarda partida? Sí, guardala, guardala, pero no sé para qué. No, no he hecho, no he hecho nada. No había nada aquí. Hemos sido engañados, chicos. No sé qué hay que hacer en el Go Park porque aquí no hay nadie, no hay nada. Vamos a cazar Pokémon diferentes para poder ir al gimnasio. Ya está. Lo tenemos claro, chicos. Aquí no podemos hacer nada más que irnos para allí, irnos para allá. Y escaparnos de la ciudad a buscar Pokémon diferentes. Ruta 15. Vamos allá. Señor, bienvenido. Hola, que me haces. Hay bolitas ahí. Vale. Verona ya tengo. Quiero subir. Ah, uh. Pelea, 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 pelea. Uh. La chica del pelazo que le pelea, pelea, pelea. Uh, modelo Olivia. Es que es modelo esta chica. Hola, tiene seis Pokémon, eh. Cuidado, eh. Cuidado que esta tía es fuerte, eh. Uh, un Growlithe. Hola. Vale, 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 vale. Tipo fuego. A este sí le tiramos agua, eh. A este sí le tiramos agua, eh. Ya verás. Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. Va a poder en A.G. Porque tú eres fuego, tú eres fuego. Yo soy agua, yo soy agua, tú eres fuego. ¡Vácale! Y me curo entero. El agua es súper eficaz, eh. Contra el fuego, el agua. Y contra el agua, la electricidad. Buenísima. ¡Bum, vale! ¡Adiós, Growlithe, amigo! Yo tengo un Growlithe más peludito. Vamos a ver, nivel... Uh, peludo ha subido. Muy bien, peludo. Peludo está a tope, eh. Vale, 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 vale. ¿Quieres que me de Pokémon? ¡Seguir luchando! ¡Dale, Olivia! ¡Saca a Growlithe otra vez! ¡Guau! Growlithe, un día serás un gran Arkana. Y no te preocupes. Pero hoy de momento tienes que volverte con Olivia. ¡A la bola! ¡A la bola! ¡Ole! ¡A la bola! ¡Ola! ¡Pum, vale! ¡Desmayado! A ver, Olivia. ¿Qué sacas ahora? ¿Vas a sacar otro Growlithe? ¿En serio? ¡Otro Growlithe! Esta tía tiene más Growlithe. Es la campeona del mundo de Growlithe, esta tía, eh. Todo tiene Growlithe. Muy bien. Growlithe. Little. Little. Growlithe. Growlithe. Va a podrenaje y te vas a la lobby. Es que, pobrecita, eh. Me sabe mal porque no la ha dejado ni hacer... No la ha dejado hacer ni un ataque. Esto le pasa a mí a veces y me da mucha rabia. Igual a ella le da rabia, eh. Lo siento, Olivia, amiga. Pero es que tengo que seguir. No puedo quedarme aquí perdiendo el tiempo con estas peleas. Tengo que ir a buscar muchos Pokémon. Sí, sí, sí. Empieza a participar. Muy bien. Esa es la actitud. Sí, señor. Muy bien. No, pero esa no es la cara, Olivia, eh. Esa no es la cara de lo importante de la actitud. Has puesto cara de... ¡Ah! De rabioseta, eh. ¡Oh! Hiper poción. Buenísima. Vale, vale, vale. Seguimos por aquí. Vamos a cazar Pokémon. Dice... ¡Oh! Estos quieren top pelea conmigo, eh. Estos quieren top pelea. Yo no quiero pelear. Yo quiero solo cazar Pokémon. Tres Ultrabosses. Vale, vale. Vamos a subir por aquí. Que ahí arriba había otra bola. ¡Tutututututututum! ¿Tú por aquí? Bueno, es que esto está lleno de gente, eh. Está lleno de chulitos, eh. Con las crestas esas, eh. Me da un poco de miedo, eh. ¡Pum! Vale, vamos a por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí había otra que quería pelear. Otra... ¡No, no, no, no! Cuidado. No, ese ya lo tengo. Ah, no. Esa no quiere pelear. Esa quiere algo. Pero por aquí había una bola, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, casi me ven esta! ¡Uy, la niña del pelo lila, eh! Vale. Ojo esto. ¡Uh, MT! ¡Oh! Surf. ¿Esa me servirá para nadar o no? ¿Sí? No, que había ahí algo grande, ¿no? He visto un Pokémon grande ahí. ¡No! ¿La MT Surf me servirá para ir por el agua o qué? Dominguela Elena me desafía. ¡Uh, Dominguela Elena, eh! Saca a Tángela. ¡Uh, vale! Este, este, este... El Tángela en verdad aquí son, son como gusanos, ¿no? Al Tángela vamos a pegar un Umberozona, ¿no? Umberozona, a ver, Umberozona, ¿qué le hace? Igual no, igual no hace nada, ¿eh? Ah, sí, 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 ves. Umberozona le hace bastante. Tángela que me va a tirar paralizador. Cuidado, ¿eh? ¡Hala! Pero cuántas chispas me ha tirado. Me ha paralizado, ¿eh? Está, está muy loca, ¿eh? No me puedo mover, ¿eh? No puedo mover. Umberozona, dale, 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 dale. No, no puedo, ¿eh? Estoy paralizado. Estoy paralizado, ¿eh? ¡Holo! Me va a agotar. Y se cura, ¿eh? Y se cura, ¿verdad? ¿Verdad que se cura? Claro, 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 claro. Bueno, ahora me he desparalizado, ¿no? Me va a tener paralizado todo el día esto. ¡Madre mía! ¿Otra? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace este tío? Que me va, me va, me va a dejar tieso. Igual tengo que pegarle un papo de drenaje, ¿eh? ¿No me puedo mover todavía? ¿En serio? ¿Pero cómo, 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 cómo? Ahora, ahora, vale, vale, vale. Pues tengo que hacer un papo de drenaje para, 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 para coger fuerzas, ¿eh? ¿Vapo de drenaje para coger fuerzas? A ver, ¡pum! Para curarme un poco, yo. ¡Devuélveme lo que me has quitado! ¡Devuélveme lo que me has quitado! A ver, si me paralizo otra vez estoy listo, ¿eh? O sea, desarrollo. ¡Hola! Mira cómo ha crecido. ¡Se ha hecho gigante! Tamaño de la ángela ha aumentado. El ataque especial de la ángela ha aumentado. Pero ha venido Maki Maki con la hombrozona. Y te ha dejado devastado. ¡Pum! ¡Vale! A ver, ¿qué sacas ahora? Niña campista campigoriana. No me acuerdo cómo se llamaba, ¿eh? Eh... Sale y gana punto de experiencia. Igual gana punto de experiencia. Muy bien. Perfecto. Se ha disipado. Domingo era Elena. Elena, Elena. Elena, Elena. 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 Muy bien, Elena. Muy bien. Y dice muy fuerte, Elena. Saca un Chicken. ¡Chicken! Vale, vale, vale. Esto es agua. Al agua vamos a darle... Al agua vamos a darle electricidad. ¡Electricidad al agua! ¡Y ¡Pum! ¡Vale! Chicken con tu cuernito. Es como un... Es como si fuera... Un unicornio marinero, ¿eh? ¡Uh! Esa cascada. No, ¿qué ha hecho? No sé qué ha hecho. Luchar, 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 luchar. ¡Joder! Te voy a decir... Bueno, ya es que con Eevee lo tengo hecho, ¿eh? O sea, Eevee es el mejor Pokémon del mundo, chicos. El mejor Pokémon del mundo. Menos mal que yo estoy haciendo Let's Go Eevee. Tengo que estar haciendo Let's Go Pikachu. Pikachu también es furia. Además, Pikachu es el Pokémon guay. Porque todo el mundo quiere a Pikachu. Porque todo el mundo quiere ser Ash. Todo el mundo quiere ser el super entrenador. Pero Eevee es muy buena. Mira, Álvaro sube el 34. Buenísima. Elena ha perdido. Elena, no te pongas nerviosa. Que ganarás otra vez. A otro que venga que sea más malo. Tienes que seguir entrenando, Elena. Tienes que seguir entrenando. Vale, chico, por aquí. Aquí había estudiantes un poco. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Un butterfly! ¡No, pero este ya es fuerte este! Este fuerte es en Venomod. Venomod. ¡Hola! Venomod. Apuntar y... Cazar. No. Y cazar. Cazar. Apuntar y... Cazar. Ahora sí. Vale, leo, leo, leo. Venomod. Corre, 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 corre. 150 Pokémon diferentes. Eso es lo que yo quiero. Pokémon diferentes. Y dentro. ¡No! Se escapa. Se escapa. Casi lo consigo. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ahora. ¡Buenísima! ¡Genial! En todo... En toda la trompa. La trompeta que tiene para coger el ponen de las flores. Tiene una trompeta en la nariz. Como los mosquitos. ¡Buenísima! Como los mosquitos pican y esta bebe... Bebe... Bebe néctar. De las flores. ¡Uh! Snorlax sigue avanzando. ¡Buenísima! Snorlax viene a nivel 35, ¿eh? Igual quiere aprender algo, ¿eh? ¡Uh! Fueguito nos subió a nivel 28. Muy bien, Fueguito. Estás a tope. Fueguito hay que evolucionarlo, chicos, ¿eh? ¡Uh! Venomón. Estoy registrado en los Pokédex. ¡Buenísima! ¡A la caja! Igual tengo... Igual podría... Igual podría usar... A ver, a ver, a ver. Vamos aquí. Vamos a la bolsa, chicos. Vamos a la bolsa. Porque... Tenía caramelos y cosas, ¿no? Bolsillo de mejoras. Mira, mira, mira. Tiene la fuego, ¿eh? Tiene la fuego. ¿Quién la puede usar? Esa tira que hace evolucionar a la especie de Pokémon. Es amarilla y una marca naranja. A ver. ¡Ah! ¡Hola! Puedo evolucionar a Sally, chicos. Quiero evolucionar a Sally. La evoluciono. No le gusta, ¿eh? No le gusta. Ah, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. ¿Y esto qué hace? Aumenta ligeramente el pep máximo de los movimientos elegidos. De un Pokémon más pepe. ¿A quién le podemos dar más pepes? ¿Le podemos dar a Fueguito? ¿Fueguito le gustará esto? ¿Eh? Vienes a aumentar el pepe a Asquaz. ¡Hola! ¡Buenísima! Ah, a Sally también podemos darle, ¿no? ¿A quién queremos aumentar los pepes? Ah, vale. Le he dado sin querer, ¿eh? Le he dado sin querer. Vale, vamos a aumentarle otro. A Snorlax. O a Sally. A Sally, a Sally. Vamos a aumentarle el vapodrenaje. ¡Buenísima! Así llevo más. ¡Claro, claro, claro, claro! Así llevo más. Vale, cinco. Sally no se puede evolucionar. Ya lo sabéis. Así que no me pidáis más que la evolucione. Caramelos. Caramelos, sí que tengo caramelos. ¿A quién puedo darle caramelo? Caramelo, caramelo, vigor. Caramelo busco, caramelo intelecto. Caramelo busco, caramelo aguante. Caramelo 20. Caramelo intelecto, caramelo raro. Caramelo raro. A caramelo raro. Aquí le puedo dar un caramelo raro. Y por ejemplo, sube el Pokémon de nivel. Ah, pues le podemos dar a Fueguito. A Fueguito. Toma, caramelo raro, Fueguito. Fueguito sube nivel 29. Así conseguimos evolucionarlo. Vale, 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 vale. Le podemos dar un caramelo de, por ejemplo, de músculo. Para que se mueva fuerte. Puede entrar al ataque de un Pokémon, ¿eh? Podemos darle para que se mueva más fuerte a Peludo. Se pone más fuerte Peludo. Muy bien Peludo. Y para que sea alguien más listo. También tenemos, ¿eh? Bueno, dejadme en los comentarios, chicos. ¿A quién queréis que le demos caramelos? ¿Y qué caramelo queréis que le demos? ¿Vale? Seguimos, 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 seguimos. Vale, vamos a seguir por aquí. A ver cuántos Pokémon diferentes conseguimos cazar. Queda poco tiempo de este episodio. Pero tenemos que... ¿Qué le pasa? ¿Por qué estás castigada? Muy fuerte. Siempre he estado mal. Y yo, ja, ja, ja. Si quieres hacerte más fuerte, no dudes. ¿Y combate contra mí? No, mejor no. Porque tú estás muy fuerte. A ti se te ve que estás a tope chetada, ¿eh? Mira, estás como muy fuerte. Y yo no sé si puedo contigo. Vale, aquí sí que hay que pelear, ¿no? Ah, no, no. Mira, mira. Puedo ir por aquí por detrás. Por aquí por detrás. Coger esta bola. Buenísima. O sea, igual podría luchar contra todos los chulitos esos. Y ponerme fuerte, ¿no? Nos la jugamos. Hay una bola ahí arriba. Ah, pero mira. Puedo ir por aquí. Ah, vale, 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 vale. Puedo ir por aquí. Corto, corto al busto. Y me ha ahorrado, me ha ahorrado tres chulitos, ¿eh? Para conseguir esa bola, ¿eh? ¿Qué será esa bola que está ahí misteriosona, eh? Con este tengo que pegar, sí o sí, ¿no? Vale, este sí me ha visto. Este y el calvorota de arriba. A mí me ha visto, chicos. Vamos a pegarle a este. Cierra el pico. ¿Cómo cierra el pico? ¿Pero por qué tienes que decir eso? Oye, que yo me estoy portando bien. Que soy bueno. Oh, el chico malo Guillermo te desafío. Vamos a ver. Guillermo se saca a Wisin. Oh, oh. Wisin. Wisin, Wisin, Wisin. Venenoso, venenoso, venenoso. Vamos a darte una ombre o zona. Para ponerte a tono. ¡Pum, vale! Le quita casi media vida. Vale, está bien, ¿eh? Es que aquí ya son niveles 30. Y son todos niveles como yo, ¿eh? Y tendría que salir fuera nivel 50 o 70, por lo menos, ya, ¿eh? Buah, no sé cuál es el nivel máximo de sale. No lo sé, ¿eh? Uh. Pero esto me va a ir bien porque así cuando llegue a los... Uh, me está envenenando, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que el tío me envenena, ¿eh? Me envenena, ¿eh? ¡Toma! Me envenena y todavía no se va a su casa. Pero me va a tirar otro. Me puede acabar conmigo, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Hola! Wisin, me ha dejado a salir tocadísima, ¿eh? No pasa nada. Uh, uy, 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 uy. Vale, pero ahora ya se va a su casa. Se va a su casa. Se va a su casa a dormir la mola con la peste. Se ha quedado dormido de su propia peste. Se ha desemayado. ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Qué peste he hecho, chaval! ¡Vete a la lobby! ¡Po, po, po, po! Y Sally está envenenada, ¿eh? Sally tendría que darle cosas para que se pusiera... Uh, vale, nivel 39. ¡Buenísima, Sally! ¡Buenísima! ¡Eres, eres, eres... Eres la mejor, la mejor Pokémon acompañante del mundo, ¿eh? Me encanta, chico malo. No pasa nada. Uh, ¿qué te pasa? Dame moneditas. Que así me puedo comprar cosas. Dame bolitas. Que así me puedo cazar. Pokémonitas. Y te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Vale, pero ahora necesitaría... A ver, necesitaría darle algo a Sally. Ahora sí, ¿eh? Sally está un poco tocada, ¿eh? Vamos a ver. Botiquín, botiquín, botiquín. Vamos a... No tengo antiveneno. Tengo un antídoto, ¿no? Vale, antídoto. Antídoto, sí, vale. Es para ir contra el efecto de un Pokémon. Vale. Vamos a darle a Sally. Antídoto, muy bien. Sally se cura. Vale, ya no queremos más antídoto. Y vamos a darle una hiper poción para que se ponga buenicita. Toma, cuente buenicita porque ahora hay que volver a pelear, Sally. Hay que volver a pelear contra otro tío peligroso para coger esa bola de ahí arriba. ¡Eh, tío peligroso! ¿Qué pasa? ¡No te tengo miedo! Soy el cazador, cazador, cazador. No, ¿eh? Porque no los cazo a los Pokémon, ¿eh? Soy el llevador de Pokémon. ¡Uh! El calvodero. 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 ¡Hola! Fuerte el machoque. ¡Madre mía! Mira, mira qué brazo tiene. Vale, te vamos a dar una electrocución para empezar. Para que te quedes un poco tranquilo. ¡Pum! ¡Vale! Y te relajes, te quedes paralizado. No me puedes hacer nada. Y te pegué yo otra. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Corpulencia! ¡Mira, mira! ¡Una! ¡Se ha hecho grande! ¡Madre mía! ¡Mira, se parecen, eh! ¡Se parece el entrenador a su Pokémon, eh! El tío tiene... Se dan la misma posición y todo, ¿eh? Tiene cara de machoque. ¡Machoque! ¡Machoque! ¡Te pego otra para el chiste! ¡Pumbre! Y al siguiente te vas para tu casa. No se puede mover, no se puede mover. A ver qué hace ahora. Ah, no se puede mover, eh. Vale, pues voy a gastar otro que no sea... Vamos a poner la fraga en vestida. Fraga en vestida. A ver. Y fraga en vestida. ¡Pumbre! ¡Hala! ¡Adiós, machoque! ¡Oh, mira! Se ha caído el culo. Pobrecito, eh. Pero me ha quedado el bañador pañal ese. Y le ha parado la caída. Tal bodero ha perdido. Pero bueno, has ganado 1.064 monedas por vencer. Y tres Poké... ¡Oh, qué cara se le pone! ¡Mira! Está enfadadísimo. Enfadadísimo, enfadadísimo. Vale, vamos a coger esta bola de aquí. ¡Uh! ¡Oh! Mira, mira, mira. Goy un pinbel ahí. ¡Buenísimo! Bola para mí. A ver qué hay en la bola. Una pepita. ¡Buah! Pues tampoco igual. Tampoco vale tanto la pena. La pelea que he tenido aquí para la pepita esta. Si yo lo quiero son Pokémon diferentes. Yo tengo que seguir rutas para conseguir Pokémon diferentes. ¡Otra pelea! Vale, chicos. Esta va a ser la última pelea que hacemos. No metes de nada, pero combatan. Pues ahora metes de para quién quieres combatir. Quiero combatir. Yo quiero seguir para arriba para cazar Pokémons. Pero bueno. Ya está bien. A ver, verde el pajarero. Miren aquí. O renitólogo. Es que le gustan los... Los... Los pájaros. Los pajarotos. Y... ¡Pumba! Y yo soy... E... 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 Ebi... 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 Te gustan las ebis. Vamos a darte un paraliz... Un paraliz... Pichoto. Pop, 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 pop. ¡Pum, vale! ¡Adiós, Pichoto! Los voladores de la electricidad no les gusta nada. ¡Guau! Está casi... Está casi... Está casi listo. ¡Hala, hala! ¡Mira, mira! Pop, 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 pop. ¡Oh! ¡Muy bien! Aumentar la velocidad. ¿Para qué quiere aumentar la velocidad? Luchar. Te va a pegar un... No, va a poner el naje. ¿Para qué lo quiero? Te va a pegar una flora embestida. Un poquito de fuego para quemarte las plumas. ¡Guau! Plumas quemadas. Plumas que no pueden volar. Y te vas a la bolita. Luego te van a curar con la enfermera. Mary, no pasa nada. Vamos a ver otra vez, chicos. Hemos acabado este episodio. Y no hemos conseguido nada. Ni así sí hemos conseguido el Venomote. De Pokémon nuevo. Pero... ¡Hola! El Firo. ¡Uh! Este tío va a tope, eh. A ver si le quemo de entrada las plumas. ¿Qué le pasa? ¡Poca! Vale, 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 vale. Menuda quemada le he pegado, eh. Menuda quemada le he pegado, eh. ¡Uh! Mira, mira, mira. Aumenta su velocidad otra vez. Que para aquí no me trae la velocidad. Si lo tenía que hacer es curarlo o atacarme. A ver si me matas. Vale, vale. Creo que ya estamos, eh. Creo que estamos, chicos. Creo que estamos. Creo que estamos. Creo que estamos. No, no estamos. No, no estamos. ¿Qué ha dicho? ¡Se ha curado entero! ¡Hola! Toma, vosotros que te has curado te lo quito otra vez. Todo no te sirve para nada. He hecho que te has tomado... Bueno, sí, para aguantarme un asalto más, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, no pasa nada. No te preocupes. Tengo más parte de vestidas para ti. Si esto lo hace para gastarme todos los ataques que yo tengo. ¿Sabes? 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 ¡Vaca! Ya está. Venga, te la quito y te la curas. Te la quito y te la curas. Te la quito y te la curas. A ver quién tiene más curas o a ver quién tiene más ataques. Claro, en vestida otra vez. Y te reviento. ¿Qué haces, no? Otra vez se cura. ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Que tengo que haber episodio! ¡Que quedan 10 segundos! A ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Vaca! Otra vez, claro, en vestida. Le voy a pegar un algo más fuerte, ¿no? Te estás quemando. Te estás quemando. Luchar. Flare en vestida. No te curas otra vez, ¿eh? Modo espejo. Cuidado, ¿eh? Se le ha usado Flare en vestida. ¡Vaca! Y él va a usar el modo espejo. A ver, a ver, a ver qué hace el modo espejo. A las quemaduras. El lado enemigo se ha debilitado. ¡Oh! ¡Pobrecito! 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 ¡He ganado! Voy a seguir por aquí con las rutas para arriba para conseguir más Pokémon. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Dadle un buen like! ¡Y hasta la próxima! ¡Pobrecito! ¡Gracias!